vamos a convertir centímetros a pulgadas tenemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros o lo que es lo mismo un centímetro va a ser igual a .3937 pulgadas vamos a convertirlo de dos maneras supongamos que tenemos 5 centímetros que queremos convertir a pulgadas entonces hay dos opciones para que esta operación nos dé el mismo resultado una de ellas es dividir 5 entre 2.54 a ver, falta el punto aquí, no quedó muy bien, ahí está y vemos en la calculadora que si dividimos 5 entre 2.54 nos va a dar la cantidad de 1.96 vamos a apuntarlo aquí 1.9685 el mismo resultado nos debe de dar si multiplicamos 5 por .3937 seguimos el mismo procedimiento abrimos la calculadora y multiplicamos esa cantidad 5 por .3937 y bueno aquí tenemos que nos da exactamente el mismo resultado entonces son dos maneras muy sencillas de convertir centímetros a pulgadas y cualquiera de las dos es válida lehostán 2 2 2 2 2